Hay en su alma una espada que secó la ilusión de ayer Díselo, hay un corazón, díselo, que sembró su amor Díselo, y es que corazón, díselo, se entregó a morir por ti Díselo, y es que corazón, díselo, que sembró su amor Díselo, y es que corazón, díselo, que sembró su amor Abre tus ojos a la verdad, la vida está hecha para amar Y en las estrellas hay un guardián Si no quieres salir del dolor, nadie jamás te podrá ayudar Y esta vez, abre tus puertas y acéptalo Díselo, hay un corazón, díselo, que sembró su amor Díselo, y es que corazón, díselo, se entregó a morir por ti Díselo, y es que corazón, díselo, que sembró su amor Díselo, y es que corazón, díselo, que sembró su amor Díselo, y es que corazón, díselo, que sembró su amor Díselo, y es que corazón, díselo, que sembró su amor Díselo, y es que corazón, díselo, que sembró su amor